Esta es Medellín, acá Chile busca clasificar a la Copa del Mundo, ¿cómo está señor? Acá está Chile contra Colombia, pantalón blanco Uh, un Chile-Colombia Don Marcelo, Bielsa, ah, el seleccionador Que jovencito, hostia, que jovencitos, que joven, que joven, que jovencito tú Pitbull Hostias Es que han pasado ya 13 años de esto, tú Han pasado 13 malditos años de esto, ¿no? Mundial 2010, madre mía Uf Vamos Chile, vamos Chile, todo Chile con Chile Que viejo me siento ya Hoy puede ser un día histórico Hoy podemos sacar en forma definitiva los pasajes a Sudáfrica Decía Pancho, alta temperatura No está bueno el terreno de juego ¡Vamos! En Medellín Uh, Colombia de local Uh, y Mati Fernández, ¿no? Mati Fernández, ¿no? Ah, sí Uh, tarjetita Uh, ahí va a destiempo Y con esta, con esta tarjeta amarilla que ha suspendido Para el último partido ¡Uy, qué complicado se complica Chile! ¡Pelota al área! ¡Oh, no! ¡Te la han metido en propia! ¡Qué error! ¡No! ¡No! Esto iba afuera, esto iba afuera ¡Qué complicado se complica Chile! Esto iba afuera, colega Iba afuera, iba afuera, iba afuera ¡Oh, pero qué error! ¡Monumental error! Me parece que debe de él Me parece que debe de él Y en los doce minutos No, eso iba afuera Se encontró una maneta ¿Qué se dirá Bielsa con Berizzo? Está molesto el Rosario ¡Ah! Fuera de pantalla yo estoy viendo a acá Claudio Bravo Que mira la banca y de verdad Nos vemos reflejado lo que decía Claudio Ahora en pantalla, Cerecida y Valdivia Mientras Bonini no habla Solo gestos Para Valdivia y para Cerecida Cara de contento No tiene la Argentina Normal Mientras entre Bonini Berizzo, Cerecida y Valdivia Algo se trae en el tremano Sí, es que la instrucción de Bielsa Fue clara para Berizzo Para que le diera instrucciones a Jorge Valdivia En cualquier momento Podríamos tener al hombre Al Ain Dentro del campo de flotas Le va a dar Matías a la pelota El primer paro lo trataba de ganar Recorrer para Colombia Mientras Valdivia se prepara En sexta jugada Valdivia es el 10, ¿no? En sexta jugada Y entra Valdivia Que tendrá en cancha Una hora Cuando se viene el cambio Pero pregunta Claro ¿Por qué no lo pone en el principio? Pero obvio Además Pancho nos decía Está un 80% Matías Fernández Vamos Mago Vamos Mago Vamos Maquiño Uno que de verdad No ha tenido la oportunidad De mostrarse Puede ser hoy El gran día de Maquiño Calidad le sobra A Valdivia Y se acabó la clasificatoria Mara María Fernández Es verdad Próximo partido Está suspendido Le tengo una fe a Valdivia ¿Qué quiere que le diga? 31 con 30 De este primer tiempo del partido Oh El relator Ahí Vaticinando Viendo el futuro Le tenía mucha fe A Valdivia Le tenía mucha fe Sí, falta Faltita Faltita Vamos Vamos Qué bonito Qué bonito Buen centro Claudio lo vive Buena, 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 buena Ahí al palo alejado del portero Ahí donde lo llega Ahí va para otro lado el portero Buena, buen bonito Voy de centro ahí El 2 a 1 También dio la asistencia a él Valdivia Ah no, Valdivia le dio el paso al 13 Igualmente distribución de juego Buena distribución Todo coincide con el ingreso De Jorge Valdivia Mientras avanza Chutania Buena día para todos Y para el mago Y para el mago Me parece que puede ser Un día inolvidable Se ha comido todas las suplencias Calladito Valdivia Y le sobra talento Y le sobra calidad Ingresó el mago Polaco Y levantó Chile Por aquello que Es por aquello que el fútbol gusta tanto O sea Uy Fea esa, eh Amarillo y dos días de cárcel Para el colombiano Dos días de cárcel Uh, buen centro Recuperación Uh Que buena visión de juego, ¿no? Me parece que le van a exhibir tarjeta A Mario Alberto Yepes En Colombia Y te digo una cosa Se la buscó Se la buscó Porque va a ir Se la buscó Se la buscó Se la buscó Se la buscó Señoras y señores Amigos del CDF Señal Premium Se fueron al descanso Dos a uno Para Chile, ¿no? En el Atanasio Girardot Por dos a uno Anotación Era Claudio Bravo, ¿o tú? Que le cambió En la cara ofensiva Rivira dice a jugar Ya jugamos el segundo A través del CDF Colombia uno Chile dos Uh 12 años Desde que Chile No vaya a un mundial Pero falta todavía 12 años Sin ir al mundial Se la puede explicar Al chupete suazo Sigue Valdivia Sin falta Dice Ah, que fea esa Siempre Valdivia La isa bonita Valdivia Millar Otra para Valdivia Cayó Valdivia Uh Madre mía Se lo estaba dejando Todo por la selección Madre mía No se puede decir Que no lo peleó Madre mía Uh Uh Uh, que pase No 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 Se lo merecía, ¿no?, el golito también. ¿Qué le pasa al árbitro? Qué bonito, qué bonito, el gol, qué bonito, míralo. Engañó totalmente al portero. Tres, dos, iba. Eh, el codo. Gol, gol, gol. Orellana. Me suena, ese estuvo también en la liga española, ¿no? ¿No estuvo en el Almería? Sí. Sí. Orellana, sí, en el CERTE VIVO, cierto. También estuvo en el Valencia, Orellana. Cedido. Uy. Que pase, ¿no? Ah, lástima que no la ha seguido. ¿Sabéis la impresión que me está dando de Valdivia? Salvando las distancias. Y que no es así el estilo de juego, sino lo que supone para la selección. Eh... Valdivia me está transmitiendo que era como un Xavi para la selección chilena. Lo que fue Xavi para la selección para la selección chilena. O sea, en el momento en el que se fue Xavi e Iniesta. Pero es que yo creo que el que más visión de juego tenía era Xavi. Desde el momento en el que se fue Xavi, la selección española no ha vuelto a ser lo mismo. Y... Y yo creo que... Hola, José Luis. No sé, me recuerda un poco que es el que movía el juego. El que movía un poco el juego y el que creaba el peligro, ¿no? Al final. Con esos pases, con esos... Es que al final... Muy buena. Porque el segundo gol, él no dio la asistencia, pero sí le dio el pase al que dio la asistencia. Al final siempre está moviendo el juego y los goles están pasando por sus botas, ¿no? Al final yo creo que era un jugador diferencial cuando estaba en la cancha. Así que no entiendo por qué estaba en el banquillo. Supongo que es por lo que decíais de que era muy carretero y que a lo mejor se perdió un poco por eso. Pero aún así... Un jugador con esa calidad siempre tiene que estar en el campo, ¿no? Y que verdad que también estaba Mati Fernández, pero... ¿Pero veis ese pase? Ahí donde todos se ahogan para derrotar a Bolivia. Te cuento que fuimos a Paraguay y le ganamos en forma inapelable quitándole el invicto. Chile, después de 12 años, se mete en un mundial. Sudáfrica. Espéranos, porque allá vamos. No tenemos alegría como de estar todos los días. Nos queremos pocos. Somos autoflagelantes en muchas oportunidades con nuestro fútbol. Con nuestro campeonato. Que semana a semana le llevamos hasta sus pantallas. Jorge Valdivia. Jorge, felicitaciones, de verdad. No sabes tú la alegría en este momento que se está viviendo en Chile. Entraste con Matías Fernández y le cambiaste la cara al medio terreno, al equipo. Fuiste la gran figura de Chile frente a los colombianos. Uno está para... Para leer el partido de la banca. Siempre... Siempre esperamos lo que estamos, la oportunidad. Hoy se nos dio, se me dio. Eh... Ayudé en lo que... Es lo que se me pide. No es nada... Nada del otro mundo, entonces... A veces me entro y... Nada del otro mundo, dice. Y entra... Con la suerte, con... Con la claridad suficiente para hacer bien las cosas. Y... Hoy se me dio un in. Y este es un premio al grupo. No es... No es individual. No es uno... No es el que hace el gol. No es el que da el pase. Sino que... Es el que corre por el compañero. El que sacrifica por el compañero y... Y nada. A... A... A saborear este momento. Así que... Con mucha razón, eh. Donde uno se acuerda de la familia. De los seres queridos. De los que están lejos. De los que te apoyan siempre. Y... Y es para ellos. ¿Qué eres? En tu caso, la... La familia que más te... Te apoya. Tus padres, tu familia, tu esposa. Son mis padres y... Mi señora... Mi hija que... Que son la alegría de mi corazón. Son los que... Los que me alegran. Los que me dan la... La motivación para... Para seguir en esto. Y más maduro, Jorge, ah. Yo estoy para sumar, dijiste. Juegue o no juegue. Yo soy un hombre que ya... Entiendo bien lo que quiere... Lo que pretende hacer Marcelo Bielsa. Y la verdad que hoy día ingresaste de una manera... A ver... Con un rendimiento súper latido, ah. No, estamos... Estamos para eso. El que está... El que entra, el que... Que está en la banca. Es un grupo... Es un grupo solidario. Un grupo maduro que... Que sabe lo que quiere. Sabía lo que queríamos. Que era... Asegurar o abrochar nuestra clasificación acá. Y... Y gracias a Dios se nos dio. ¿Qué es lo que recuerdas en el... Comienzo de este proceso del año 2007 con Marcelo Bielsa? ¿Qué fue lo más difícil de entender? Ojo que clasificarse... En Sudamérica no es fácil, eh. Sudamérica tiene mucho nivel. Tiene... Selecciones como Brasil. Brasil. Yo creo que la mejor selección de todos los tiempos. Sin ninguna duda. O sea... Poco se puede debatir ahí. O sea, de las grandes selecciones de la historia. Brasil. Alemania. Italia. Eh... Argentina. Y ahí vamos a la segunda selección que también está en Sudamérica. Que es Argentina. Que tampoco es moco de pavo. Tres mundiales. No cualquiera gana tres mundiales. Luego tienes a Uruguay. Que también... Tiene dos o tres mundiales, si no me equivoco. Tiene... Tiene... Bueno, ya tienes tres pedazos de selecciones. No sé cuántos cupos... No sé cuántos cupos puede haber... Eh... Para clasificar en Sudamérica. No sé cuántos clasifican. Pero ya tres cupos son... Tres grandes selecciones. Luego tienes... Una Colombia... Que ha tenido... Mejores y peores equipos. Pero en los últimos años tenía... De hecho ahí estaba jugando... Eh... Ah, el jugador este que estaba en el Atlético de Madrid. Ah, se me ha olvidado el nombre, tío. Pero ha tenido buenos jugadores Colombia en los últimos tiempos. Antes era cuatro. Pues ya ves si de... Antes... Eran cuatro. Y había tres equipos que iban casi todos los equipos. James... Sí, James no. Pero yo me refería... A... A... Falcao, eso. Efectivamente. Para mi hermano decirme Radamel Falcao. Falcao. Para mí Falcao... Ha sido mejor que James. Efectivamente Radamel Falcao, Falcao. Que son jugadores que... Que te hace la diferencia, eh. Porque... Un gran jugador, por ejemplo... Portugal tiene muy buena selección. Pero Portugal en los tiempos en los que yo noto sin Cristiano Ronaldo no hubiera sido lo mismo. Muchas veces que un jugador te hace demasiada diferencia. Y... 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 No puede... ועшей la sangre.